diferentes rumores apuntan a que Mephisto finalmente aparecerá en el UCMI muy pronto pero con reveladoras sorpresas ya que le espera un gran futuro en este universo analizaremos todo esto y algunas cosas más en el siguiente vídeo no olvides estar suscrito activando la campanita para que te notifique cada vez que subo contenido nuevo también si el tema sobrenatural es lo tuyo visita mi canal paranormal llamado Mundo Oculto donde recientemente he subido la experiencia de una mujer con fantasmas aquí en Lima ya sabes chapa tu canchita y sube el volumen porque aquí comenzamos y empezamos con algo relacionado a la película Blade la huelga de guionistas está afectando el inicio de producción de esta cinta y se dice que las grabaciones podrían postergarse hasta finales de mayo también se reporta que la película sería clasificación R algo que no sería raro ya que Deadpool 3 tendrá esa clasificación y tiene el sello de Marvel Studios por otro lado Daniel Richman ha indicado que Mia Gott interpretará a Lilith pero no sabe cuál Lilith en los cómics hay un personaje llamado Lilith quien es la madre de los demonios y otro diferente quien es la hija de Drácula y tienen el mismo nombre el insider señala que posiblemente sea una combinación de ambas ella sería la villana principal de la película solamente que eso no era así en un inicio el anterior guion tenía al personaje del actor Aaron Pierre como el villano principal pero el actor ha sido sacado del elenco ya que su personaje fue eliminado también el actor Saul Williams se ha sumado al proyecto como Jamal Afari quien en los cómics es un cazador de vampiros quien crió a Eric Brooks, mejor conocido como Blade, desde su nacimiento otra persona que se suma al cast es Delroy Lindo quien será Deacon Frost en esta película Deacon Frost es el vampiro responsable de la creación de Blade ya que él mordió a su madre cuando estaba embarazada del pequeño y esto lo volvió un híbrido en los cómics la actriz Milan Ray ya no sería parte del elenco por lo que estarían buscando a una nueva actriz que interprete el papel de la hija de Blade en los cómics Blade tiene una hija la cual se llama Brielle Brooks se reporta que Aubrey Plaza tiene un importante futuro en el UCM sabemos que la actriz es parte del elenco de Agatha Coven of Chaos pero su personaje se mantiene sin ser revelado incluso el insider Daniel Richman indicó que hay una especie de misterio alrededor de quien está interpretando el insider dijo lo siguiente ni idea de quien esté interpretando es un gran secreto que mis fuentes no pueden decirme ellos solo me dijeron que es algo grande para lectores de cómics de Marvel e incluso personas que no leen cómics sabrán que personaje será eso es todo lo que sé lo único que se sabe hasta el momento es que Aubrey Plaza interpretará a una bruja en la serie y eso tiene total sentido el insider Can We Get Some Toast indica que este personaje será más poderoso que Wanda Maximum incluso My Time To Shine Hello dice que si termina siendo quien le han dicho entonces si es más poderosa que la mismísima bruja escarlata algunos señalan que Morgan Liffey sería el personaje que Aubrey Plaza interpretará en la serie en los cómics Liffey es una bruja muy poderosa y vive desde la época de la Atlántida habiendo sido una sacerdotisa que habitaba una de las islas del continente perdido y quien ha recorrido el mundo desde esa época volviéndose una gran hechicera aunque en los cómics no es tan poderosa como Wanda si ha logrado mostrar un nivel de poder muy grande al invocar y sellar al dios Chetón en la montaña Wundago y recordemos que el poder de Wanda proviene de ese dios ancestral pero lo curioso de todo esto viene a continuación y escuchen esto porque es un personaje que aparentemente todo el mundo está familiarizado con él Can We Get Some Toast también indica que el personaje de Plaza tiene habilidades de cambiar de apariencia y según el insider se dice que ese personaje viene en muchas formas algo similar al dicho del diablo aparece en muchas formas y esto tendría sentido con lo dicho por Daniel Richman ya que personajes que son familiares con los cómics y las personas que no leen cómics podrán fácilmente identificar de quién se trata ya que sería el mismísimo diablo teniendo en cuenta que se dice que su personaje será más poderoso que la mismísima Wanda Máxima y que también este personaje tiene habilidades sobrenaturales del cambio de forma es posible que Aubrey Plaza esté interpretando a Mephisto infiltrado en el aquelarre de brujas de Westview en los eventos de Coven of Chaos yo sé que rumores aseguran que Sasha Baron Cohen será Mephisto en Ironheart pero como bien dicen el diablo aparece en diferentes formas tal vez tiene capturada a Morgan Lee Faye y se hace pasar por ella o simplemente la llega a poseer para poder obtener algo y ese algo sería el poder de Wiccan quien ya se dijo ser el personaje que interpreta a Joel Luke porque su doble de riesgo puso en su currículum que interpreta al doble del personaje del actor y señaló que el nombre del personaje era Billy Máximo Aubrey Plaza tendrá un rol mucho más grande en diferentes películas así que tal vez la veamos como la verdadera Morgan Lee Faye más adelante y no necesariamente como Mephisto otra vez ya que la apariencia del demonio sería interpretada por Baron Cohen según los rumores y tengamos en cuenta que este vínculo de los hijos de Wanda con Mephisto viene de los cómics en las páginas de Marvel Wanda creó a sus hijos de fragmentos del alma de nada más y nada menos que Mephisto en el UCM no creo que eso suceda en sí no creo que los hijos de Wanda y Visión hayan sido arrancados de fragmentos de la esencia del demonio pero veo posible que Mephisto quiera a como dé lugar obtener el poder de Wiccan el cual tiene magia del caos en él por herencia de su madre y en realidad es un ser muy poderoso se podría decir que al nivel de la bruja escarlata si el personaje de Plaza termina siendo Mephisto disfrazado tiene sentido que se diga que su personaje es más poderoso que la misma Wanda Máximo porque estaríamos ante el mismísimo señor del infierno además querer el poder de Wiccan podría ser para enfrentarse a la bruja porque él no querría que la profecía del dios Chetón se haga realidad ya que va a interferir con sus planes de obtener muchas más almas humanas lo que también ha indicado el insider Alex Pérez es que los hijos de la medianoche es un proyecto que sí o sí se va a realizar y también indica que posiblemente Doctor Strange sea miembro de este equipo también señaló que Man-Thing aparecerá y será más importante de lo que pensamos recordemos dos cosas uno, hay un tema pendiente con la gema de sangre del especial de Halloween y dos, Man-Thing es quien en los cómics es el protector del nexo de todas las realidades lo que creo yo es que Kevin Feige podría estar preparando el terreno para un mega crossover pero solamente de los héroes sobrenaturales ojo, si es que estos rumores sobre Mephisto terminan siendo reales y aparecen diferentes formas para obtener más poder eso hará que los héroes sobrenaturales deban juntarse para poder ir a detener al demonio más grande de todos le veo sentido también de que estén preparando a los hijos de la medianoche como un crossover que no involucre a los vengadores porque el terreno de lo sobrenatural no es lo suyo tener a Mephisto saliendo en uno que otro proyecto nos podría dar indicios de que veremos eventualmente una película o serie de Ghost Rider en los cómics Johnny Blaze tiene encerrado en él al demonio Zaratos porque en el infierno ese demonio tenía una rivalidad con Mephisto entonces el diablo aprovechó la desesperación de Johnny Blaze e hizo un trato con él y por medio de ese trato encerró a Zaratos en Blaze borrándole la memoria a ese demonio para que se combine y sean Ghost Rider de esa manera Mephisto ganaba un alma humana y se deshacía de su enemigo en el infierno así que si es que Mephisto aparece en el UCM podría sentar las bases para la aparición finalmente de Johnny Blaze el conocido Ghost Rider en el universo de los vengadores es posible que para este momento el personaje ya sea Ghost Rider ya que Marvel Studios está optando por no contar el origen de personajes que ya han tenido apariciones cinematográficas y que además el público ya está familiarizado con los eventos que principalmente han llevado a convertirse en héroes a esos personajes sobre Doctor Strange posiblemente formando parte de la alineación yo preferiría en realidad a Wong en ese rol y no solamente tiene que ver con que Wong actualmente es el hechicero supremo de la tierra que está vinculado al terreno sobrenatural y que el personaje ha tenido una muy buena aceptación reciente en el UCM sino que también tiene que ver con algo de los cómics en Damnation Mephisto trae el infierno a la tierra en Las Vegas y reclama la ciudad como suya poseyendo también a los vengadores entre ellos al mismísimo Doctor Strange Wong y Bats se encargan de formar a un nuevo equipo de los hijos de la medianoche para poder liberar la ciudad y salvar a esos héroes por lo que Wong siendo parte del equipo en lugar de Strange sería algo interesante y esperado además Damnation podría ser una adaptación para la historia de este proyecto ya que tiene a Mephisto trayendo el infierno a la tierra y un grupo de héroes sobrenaturales formándose para luchar contra él gente yo sé que el tema de Mephisto levanta heridas del pasado pero recuerden que todo esto son rumores no es nada confirmado solamente son especulaciones y sobre esas especulaciones estamos viendo qué posibilidades hay a futuro qué opinan acerca de toda esta información déjame todas tus opiniones y también todas tus teorías ya sabes en los comentarios no 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 Gracias por ver el video.